En el sector Lisboa de la vía que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja se registra un bloqueo generando complicaciones en la movilidad de la zona. El cierre es realizado por transportadores y comunidades que rechazan la restricción impuesta desde octubre del año pasado para el tránsito de vehículos pesados. El principal reclamo es que se permita nuevamente el paso de todo tipo de automotores por esta vía. La medida se implementó luego de un grave deslizamiento en el sector Angelinos que afectó la construcción de la doble calzada obligando a vehículos pesados y buses de gran tamaño a tomar rutas alternas por San Alberto, Cesar aumentando su recorrido en más de tres horas. El sindicato de conductores y propietarios de camioneros de Colombia están convocando para el día de mañana 29 de abril cerrar la vía en la ruta del cacao para exigirle al gobierno departamental y nacional una pronta solución. Tanto comerciantes de la vía como conductores de carga denuncian pérdidas económicas significativas. Los primeros por la disminución de transportadores y los segundos por el aumento de costos operativos como combustible y desgaste de llantas. Ante la protesta, la Policía de Tránsito de Santander ha recomendado a los ciudadanos tomar precauciones adicionales pues se prevén demoras y trancones vehiculares en la zona debido al bloqueo. Las autoridades advierten a las empresas de transporte sobre la situación. La comunidad alega que la restricción vehicular impuesta por la concesión ruta del cacao ha perjudicado gravemente la economía local y los ingresos de los transportadores. Por ello, exigen una pronta solución que permita restablecer el tráfico normal en esta importante vía regional. Las protestas pacíficas continúan en el sector Lisboa sin visos de una pronta solución al conflicto. Las partes involucradas esperan poder llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los actores afectados por esta polémica medida vial. Las protestas pacíficas continúan en el sector Lisboa sin visos de los ciudadanos que existen.